Está bien, es más cercano. Pues sí, Gemma me está diciendo ahora que la nueva disposición de plato es más cercano. Estamos aquí en las butacas, tranquilamente. Eso ha dado, mira, ha dado a pie conversaciones más relajadas, con otro ritmo. Yo que también es que estoy cambiando, Gemma. Estoy volviendo más tranquilo. Debe ser cosa de la edad, seguramente. ¿Por qué? Porque nuestras acciones tienen consecuencias. Claro que tienen consecuencias. Mira, he aprendido una cosa. He hecho un ayuno de 10 días. ¿Y sabéis qué he aprendido en ese ayuno de 10 días? Que voy a tomar la vida con un relajo, pero como nunca la he vivido hasta ahora. Voy a simplificar muchísimo, voy a priorizar mi descanso por encima de todo. Y si el ritmo es lento, es lento. Las cosas no tienen por qué suceder. De la noche a la mañana, todo tiene un ritmo y hay que respetarlo. Gemma Vila, profesora de Lectura y Sanación de Laura, fundadora de la Escuela Europea de Lectura de Laura, formadora en terapia estructural. Gemma, bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Bien, bien, como todo el mundo, ¿no? Va viviendo, fluyendo, días muy buenos, días de aprendizaje, ¿no? Días no tan buenos, de aprendizaje, digamos. Todos los días son buenos. Ahora hay días que son de más aprendizaje. Exacto. ¿Podemos decir así? Podemos decirlo así, exacto. Hay días, voy a decir, vaya día de mierda. Y dices, no, es un día de mucho aprendizaje. Es que es así. Es un día de mucho aprendizaje. Es que es así, es así. Es un día más reto que otro, ¿no? Y nos lo tenemos que tomar, como tú decías, ¿no? Como más tranquilo, ¿no? Y también ser consciente, ¿no? Ser consciente que tú vas creando a través de tus acciones, tus pensamientos, tus actitudes, ¿no? Por eso digo yo que es tan fundamental nunca perder la serenidad. La serenidad. Tus acciones tienen consecuencias. Háblame de eso. Bueno, pues que como yo hago terapias, estoy con gente, hago formaciones, pues, y también estoy conmigo, ¿no? Me escucho, intento escucharme y observarme y aprender también. Cada vez me doy cuenta más, ¿no? De que la gente se queja, ¿no? Nos quejamos muchas veces del cuerpo que tienes, que tienes barriga, que no tienes barriga, que tienes dinero, que no tienes dinero, que no te gusta tu pareja, te enfadas con tu pareja, criticas a la energía masculina, que es tu pareja. Entonces, hemos de comenzar a darnos cuenta de que en la vida hay tres pilares importantes, ¿no? El primer pilar es la salud. El otro pilar es el tiempo, ¿vale? Y el otro pilar es el dinero, ¿no? Entonces, cuando somos jovencitos, tenemos salud y tenemos tiempo. Claro. Cuando tenemos la edad que tenemos ahora nosotros, Alex, no tenemos tiempo generalmente, tenemos salud y más o menos tenemos dinero. Depende de nuestras creaciones y nuestra energía y nuestras creencias y nuestras cosas, ¿no? Nuestras, bueno, mil cosas, ¿no? Que ahora hablaremos de eso. Y cuando nos hacemos mayores, ¿no? Tenemos tiempo. Se supone que has trabajado durante la vida y tienes dinero, pero la salud a veces no está como queremos, ¿no? Entonces, parte de lo que quiero hablar hoy es como comenzar a ser consciente de estos tres pilares de la vida. Son súper importantes, ¿no? Y sobre todo en la edad que tenemos ahora, que tienes tú, que tengo yo, si ahora ponemos atención y conciencia cuando nos hagamos mayores. Porque, claro, la gente en la sociedad que vivimos nunca hablamos de la vejez. Es como un tema tabú. Es como... Siempre nos enfocamos mucho a rejuvenecernos, no perder nunca la juventud. Todo muy enfocado. Sí. ¿Y qué problema hay con la vejez? Pero que mucha gente va a llegar. O sea, todos vamos a llegar en principio. Todos, bueno, yo espero llegar. Entonces, tenemos que, de alguna manera, ser conscientes de que cuando tú te haces mayor, ¿no? Es el fruto como un árbol, ¿no? O sea, tú tienes un árbol, lo ves en un huerto, ¿no? Y ves que está verde, pero el sol lo va tocando y se va haciendo maduro. Esa manía esta de quitarse las arrugas, por ejemplo. Bueno, esto, por ejemplo. Te quita expresión, años de vida y experiencia. Sí. Que todos parecemos hoy... Pero lo que yo quiero... La boca acabará en el cohote al final. Pero yo lo que quiero decir no es esto de arrugas, sino, no, tranquilo. Quiero ir por otro lado, ¿no? Quiero ir más por el lado de que cuando nos hacemos mayores, cuando nos hacemos mayores, pues es el fruto de lo que tú has sembrado, ¿entiendes? Entonces, si tú has trabajado con la energía del dinero o has trabajado con la energía emocional, luego has trabajado con tus actitudes o has trabajado la relación con tu hijo, ahí tú disfrutas de eso. Pero lo que no te has trabajado te lo encuentras, ¿no? Entonces, comenzarás a ser conscientes que la salud, por ejemplo, si tú cada día vas al gimnasio cuando tienes 30, 40, 50 años, 60 años, cuando tú tengas una edad, tu cuerpo estará fuerte, tu cuerpo tendrá una estructura. No tendrás tantos problemas ni de cadera, ni de caminar, ni musculares, porque tu cuerpo está en vida, está con vida. Entonces, si yo tengo un problema emocional y no lo sé resolver durante mi vida, en la vejez me lo encuentro. Es lo que estoy intentando decir. Entonces, hay cosas en la vida que no nos podemos escapar, que debemos de ser conscientes e intentarlas atravesar. Y que todo lo que tienes a nivel físico, cuando tú te pones en el espejo y te ves, por ejemplo, cuando yo me pongo ahora y me veo, cuando te pones tú, es el resultado de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que deseas, de lo que comes, de lo que creas, ¿no? Entonces, somos el resultado de esto. Entonces, si yo tengo barriga, es el resultado de lo que yo he comido y de muchas cosas más que hay detrás. Porque la gente muchas veces dice, es que tengo artrosis, porque mi mamá tenía artrosis. No, señor, tú tienes artrosis porque estás repitiendo patrones y no es normal, primero no es normal tener artrosis, ni artritis, ni enfermedades. Pero si las tienes, es el resultado de cómo ves la vida, porque estás repitiendo la misma visión y los mismos patrones que tus papás o que tu familia. Entonces, si tú estás pensando igual que tus papás y ves la vida como tus papás, seguramente tendrás la misma enfermedad. Entonces, es muy importante observar a tus padres, tus familiares y ver lo que están haciendo con su vida, con sus pensamientos. No es algo genético, no es genético, la enfermedad no es genética ni hereditaria, lo que heredamos son los patrones. Quizá hay alguna variable que influye, pero también hay la variable de estimularla o no. O sea, yo puedo tener esos genes, porque los tengo, porque si tú eres moreno o rubio, no han salido de la nada. Han salido porque hay una información genética de tus papás, de tus abuelos, etc. y que tú las recibes. Pero, ¿qué haces tú con esa información? ¿Qué haces tú con esa información que recibes? ¿La estimulas o la bloqueas? ¿La activas o la desactivas? Esta es la idea, ¿no? Entonces, comenzar a ver que el día que estás hoy, el dinero que tienes, las relaciones que tienes, todo es el fruto de lo que tú estás dejando, estás diciendo sí o estás diciendo no, de lo que tú estás eligiendo. Entonces, yo estoy ya cansada de que la gente no lo vea. La gente dice, es que me encuentro este hombre, dejo este hombre y me encuentro otro igual. Pues claro, porque la gente que te rodea son tus actores, de tu propio guión. Tú escribes cada guión cada noche cuando te vas a dormir y está en tu subconsciente. Y si tú no te trabajas conscientemente tu guión, dejarás esa relación y te crearás una muy parecida. Si tú no haces un trabajo personal. Entonces, que la gente comience a darse cuenta que hemos todos de trabajar. Y la gente que está escuchando a Alex Comunica, mucha gente, ya lo doy por sentado, que ellos entienden lo que estoy diciendo. Porque son gente que se está trabajando y están escuchando a otros formadores. Están escuchando a gente y supongo que se están trabajando, porque la idea es esta. La idea es comenzar a ser consciente de qué realidad creas en esta dimensión. Porque lo más chulo de esta dimensión es como el resumen de todos los cuerpos. Es el resumen del cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo astral, el cuerpo espiritual. Se resumen aquí, ahora, en presente, ahora, aquí en mí, aquí en ti. O sea, tú, si yo te toco, tienes masa muscular, tienes un brillo en los ojos, tienes una fuerza para aguantar una realidad, ¿vale? Que no la tendrías si no hubieras hecho un trabajo antes. Eso está claro. El problema está que a veces, claro, alguien puede pensar, ya, pero es que yo ya me he despertado muy tarde, he empezado a cuidar muy tarde. Entonces, ya mi cuerpo ya está chacoso, no puedo hacer nada. Y eso no es así. O sea, todo cuerpo reciclable. Hombre, ¿te acuerdas que no? Es que con 90 años, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta la media edad que tienen nuestras seguidoras y seguidores del programa, que es de 50, 55, 60 años, es una edad perfecta para renovarse, para reciclarse. No se puede decir, como he estado toda la vida con malos hábitos, ya esto es irrecuperable. No es así. Tú ya me lo has demostrado con la terapia estructural. Personas con artrosis, que se supone que es una enfermedad crónica y degenerativa, no lo es. No. No lo es. No, no. Y aparte de esto, también decir una cosa, que la alimentación es importante, pero con la alimentación solo no cambias la realidad. O con la gente que hace meditación, yo hago meditación, pero meditando no cambias la realidad. Ha de ver toda una serie de trabajos, conjunto, holístico, y trabajar al mismo tiempo. O sea, yo, por ejemplo, cuando hago terapia estructural, también doy unos comprimidos, doy unas sustancias para alimentar los músculos, articulaciones, sistema nervioso, pelo, piel, todo. Todo tengo como una cosa que recomiendo a la gente, aparte de trabajar con terapia estructural. Entonces, cuando alguien me viene y tiene artrosis, le hago como un pack. Le hago, le doy meditaciones, le hago terapia estructural, le doy algo para que se tome cada día. Entonces, claro, trabajamos el cuerpo físico, trabajamos el cuerpo emocional, trabajamos el cuerpo mental, trabajamos el cuerpo espiritual, y la persona poco a poco va generándose cambio. Y prueba de ello, son los testimonios que ahora vamos a pasar. De hecho, vamos a poner, hay dos vídeos. Nahuel, pon uno de esos vídeos, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, hay dos vídeos que son de la misma persona, es un niño. Primero decir que estos vídeos no son míos. Y los pongo expresamente por varias razones. Para que la gente se dé cuenta que no solamente soy yo que puedo hacer esto. Que es un alumno mía, una alumna mía, que en este caso es de Colombia, de Bogotá, ¿vale? Que ella, se llama Claudia, y a que si alguien me escucha de Bogotá y quiere, o de la zona, y quiere contactar con ella, pues yo le doy el teléfono con mucho gusto, ¿no? Ella me ha enviado estos vídeos de resultados. Yo estuve en Bogotá, yo estuve en esa zona, estuve en Ecuador el año pasado, en agosto. Y ella vino desde Colombia a hacer el curso conmigo, es una alumna. Y en menos de un año, ella ya está aplicando terapia estructural. Y estos son algunos de los resultados que está trabajando con un niño. Vamos a ver este niño, unas fotos de su espalda. Y también vamos a ver que este niño tiene un problema en el caminar, tiene una, bueno, ahora lo veremos. Prefiero que lo veáis, pero para que la gente vea que no solamente soy yo, que tú lo puedes hacer. Que haciendo el curso, ¿vale? La gente puede hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Y que simplemente aplicando el protocolo y siguiendo el protocolo, cómo se enseña, ¿vale? Que esto es lo que tal, pues que todo el mundo lo puede hacer. Entonces, a veces traigo pacientes míos y a veces traigo pacientes de alumnos míos para que la gente vea eso, ¿no? Que es posible. Entonces... Veamos uno de esos vídeos. Vemos cómo camina. Y después hay otro vídeo, que ahora a ver si lo pone. Pone el otro. Que ha mejorado la manera de caminar. Sí, en menos de un mes. O dos meses, sí. Bueno, es un niño de 11 años, ¿vale? Que tiene como... Tiene, me parece que tuvo un accidente y se está recuperando. ¿Vale? Exactamente no sé lo que le pasaba. Sé que tuvo un accidente físico de pequeño. Y que siempre tiene muchas dificultades para caminar y que se está recuperando. ¿Vale? O sea... ¿Podemos verlo otra vez, Nahuel, para que se vea claro el antes y el después? Este es el primer vídeo que hemos puesto, ¿no? A ver, el primer vídeo que se vea la dificultad notable con la que camina. Cuidado los ángulos, cómo camina. Esto fue antes de la terapia estructural. Este niño... Y ahora veremos... Después de la terapia estructural. Es que controla mucho más las habilidades motoras. Exacto. No se cae, porque ahí parece el otro vídeo que está a punto de caer. Sí, sí, sí. No. Y también le enseñaremos las espaldas, si Nahuel lo pone también. Podemos ver aquí las fotografías de su evolución. Es la misma persona. Vaya cambio. Sí. ¿Ves? Y veis los pantalones, con los pantalones... Esto fue de antes a después, ¿no? Sí, sí, sí. De izquierda a derecha, ¿no? Sí, sí, sí. Y durante la terapia estructural... Claro, no me puedo levantar, pero sí que puedo marcar, por ejemplo... Volvo a poner, Nahuel, un momento, por favor. Se ve como la espalda tiene escoliosis, que está como una curva. Y esa curva todavía está un poco en los pantalones azules, pero mucho más pequeña. Y también las vértebras están mucho más para adentro y ahora están las vértebras mucho más para afuera. Y son cuatro fotos de diferentes épocas. O sea, ha ido evolucionando. ¿Cuánto tiempo lleva? Es un mes y pico, un mes y pico, sí. O sea, está la diferencia en las fotografías en un mes. Sí, 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 sí. A ver, también hemos de entender que los niños van más rápido, porque los niños todavía no tienen tan cristalizado las emociones, los conflictos... Cómo es más rápido de trabajar, pero yo he tenido casos así con gente mayor también. Quizás aquí es muy claro, ¿no?, este cambio, pero con gente mayor también es posible. Sí, pero también es muy importante lo que tienen los niños, que me encuentro que con la gente mayor cuesta más, es que la gente mayor ya se cree una realidad tan así, porque el médico me ha dicho, porque no sé qué me han dicho, porque no sé qué, porque mi papá ha sido así, la artrosis es así, es normal tener artrosis, que te lo crees tanto que no te abres a otra realidad. Entonces, una de las cosas más bonitas de este mundo es que vivimos una realidad, que hay muchas realidades. Y tú eliges con tus pensamientos, con tu actitud, qué realidad quieres vivir. Entonces, claro que existe la realidad médica, pero también hemos hablado muchas veces que la realidad médica tiene un diagnóstico. Y los mismos médicos, yo cuando estaba en la facultad, hablábamos de esto, de cuando alguien hace un diagnóstico, a veces un diagnóstico puede ser muy peligroso, porque la persona se cree ese diagnóstico y lo crea constantemente. Entonces, hemos ido con cuidado con los diagnósticos porque a veces programan a la gente y la ponen en una realidad que no puede salir de esa realidad. Entonces, tendríamos que tener la mente abierta y crear otras realidades en nuestra vida. Porque la idea sería esta, de que no todo es la realidad que nos han dicho. Y que depende de ti, de tus pensamientos, de tus actitudes, de cambiar esa realidad. Hay un hombre que se llama Joe Dispensa, que mucha gente que me está escuchando lo conocerá, porque ha sido muchos libros, El poder del placebo, etcétera, etcétera. Habla en uno de sus libros de una persona que viene a Estados Unidos que tenía cáncer terminal. Entonces, fue al médico, como siempre, y el médico le dijo que tenía unas pastillas, que era una prueba, que no sé qué, que no sé cuántos, que era un experimento, que había tenido muy buenos resultados. Que lo probara. Entonces, este hombre lo probó y el cáncer se le paró. Estuvo dos, tres años teniendo una vida bastante buena. Y al cabo de esos tres años fue una revisión y ese médico le habían cambiado de lugar o le atendió otro médico. Entonces, él le comentó que se estaba tomando esas pastillas. Y ese segundo médico le dijo que esas pastillas no funcionaban, que se habían dado cuenta de que era un experimento que había sido fallido y que no hacía falta que las continuara tomando, que realmente no tenía ningún efecto. Y al cabo de un tiempo, este hombre volvió a coger el cáncer. Y al cabo de un tiempo, este hombre se murió. Pero esto no me lo invento. Esto está en el libro, unos libros de John Dispenza. Él demuestra científicamente todo. Dice, claro, no dice el nombre de la persona, pero dice qué ciudad es, tal, 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 tal. O sea, no me lo estoy inventando. Entonces, ya se sabe en la facultad, ya te he dicho, que se estudia, tanto en la facultad médica como en psicología, que yo he hecho psicología clínica, se estudia la importancia de los diagnósticos, cómo hablamos a los pacientes. Las sentencias que damos. Las sentencias que a veces hacen daño. Tanto pueden hacer mucho daño como no tanto. ¿Vale? Entonces, también... Es el poder del decreto, ¿no? Además, alguien con bata blanca al que le confieres una autoridad... La autoridad, que sabe más que nadie y que sabe y puede decidir sobre tu vida... Claro, claro. ...que te diga que te quedan dos meses de vida o que estás en quehacer terminal, que hay poco que hacer, eso ya te acabo de hundir en la materia. Claro, y que es real, porque lo estoy diciendo ahora, es real, porque es una realidad. Pero tú eliges qué realidad quieres vivir, ese es el punto. Claro, no es una realidad, no se inventa nada. No, no nos inventamos, pero es una realidad. Pero me refiero que al decir eso, también se desconoce la capacidad de autosanación, de los mecanismos de autosanación que tiene el cuerpo. Bueno, primero, porque esto es otra realidad, abrirte a otras realidades, es lo que te estoy diciendo. Entonces, claro, si yo me viene alguien muy cerrado, muy cerrado, que no sabe esa realidad, tú le puedes hacer la terapia y le vas a hacer la terapia. Y la terapia va a funcionar. Pero claro, es muy diferente cuando la persona está abierta a otra realidad, porque dejas más fácilmente que esa energía baje. Entonces, usted dice, bueno, pero eso es efecto placebo, como quitándole importancia. Y dice, bueno, es efecto placebo, ¿qué más me da? Bueno, pero no importa, no importa, no importa. Pues efecto placebo. Bueno, pero yo tengo el WhatsApp lleno de mensajes, de gente que me está diciendo gracias, porque no lo puedo enseñar, porque sería, ¿vale? Esto de la propiedad, que no puedes enseñar a las personas. Derechos de... Derechos de autoimagen. Eso. Pero yo tengo el WhatsApp, cada día alguien me dice gracias, gracias, se me ha ido el dolor de piernas, se me ha ido el dolor de espalda, se me ha ido tal, estoy más animado, estoy más feliz, ¿vale? Ya, a mí también me envía mensajes de personas que están muy agradecidas por todo lo que las ayudas a través de la terapia estructural. Lo volvemos a decir, la terapia estructural es tremendamente eficaz. No requiere además que estés en persona, porque Gemma Vila puede hacer sesiones de terapia estructural a distancia, no solo eso, está enseñando a muchos alumnos por todo el mundo a que apliquen terapia estructural sin límites, sin límites de espacio y tiempo, y eso se puede hacer. Obviamente, si la terapia estructural es mejor aprenderla en persona. De hecho, Gemma se mueve por todo el mundo haciendo talleres como los que va a hacer en breve, apuntadlo bien, que siempre me estáis preguntando, ¿y esta semana dónde va a ir Gemma? ¿Dónde va a enseñar terapia estructural Gemma? Pues el 27-28 de abril, que es esta semana no la que viene, vas a estar en Mallorca. El grupo aún no está cerrado, quedan pocas plazas, aún no está cerrado, o sea que aún no os podéis apuntar aquellos que os podáis mover hasta Mallorca. El 27-28 de abril en Mallorca, terapia estructural con Gemma Vila, y como veis ahí también en San Franja Roja, 18 y 19 de mayo en Mátaro, y 25 y 26 de mayo en Zaragoza. Toda la información en el teléfono particular de Gemma, que podéis enviar a un WhatsApp al 6-22-08-21-9-30, 6-22-08-21-9-30 con el prefijo 34 delante, si describís desde fuera de España. Aquí lo vimos en el programa, de hecho creo que no sé si fue el primer o segundo programa que hicimos sobre terapia estructural, que cogimos una camilla, pusimos a la paciente encima de la camilla, y se vio que estaba la columna, bueno, un poco, una escoliosexión, estaba como desviada, se veía la curva incluso, se veía, se apreciaba, y Gemma, solo al imponer las manos, la terapia estructural no precisa de que toques, a ver, puedes hacer un pasaje si quieres, pero no es necesario tocar a la persona, solo pasando las manos por encima sin tocarla, de repente vimos como la columna, de estar así, así dobladita, así, dobladita, pasó de repente, se estiró, fijaos, de estar así, así, se puso la columna, y eso lo vimos y lo recogió la cámara, por lo tanto aquí no nos inventamos nada, efecto placebo, tu madre iba a decir, no, porque es que me da mucha rabia cuando vienen los típicos cientifistas de la secta del cientificismo a decir, no, es que esto es efecto placebo, joder, efecto placebo, bueno, pues no lo sé si es efecto placebo o no, pero investiguemos porque estas cosas funcionan, o más importante, ¿para qué investigarlo? Si funciona, vamos a ello. Terapia estructural, recordad, tenéis oportunidad para aprenderla, además, no se necesita, Gemma, nociones de ningún tipo, no hay que ser médico. Bueno, no, no, al revés, o sea, es al revés, o sea, por eso hacemos dos días, en dos días vas a aprender el protocolo, se explica todo, y en dos días, tú al día siguiente, el lunes, cuando acaba el curso, pues ya puedes aplicar, ya puedes aplicar a tus clientes, a tu familia, o a ti mismo, a ti mismo también. Entonces, no sé también qué decir, también si alguien quiere hacer alguna terapia, también puede recibirla, o puede aprender el curso, hay gente que hace las dos cosas, hay gente que hace una, pero también lo importante es saber de que lo que hemos visto aquí con este ejemplo, lo puedes hacer tú, esta es la idea. Pues, lo puedes hacer tú, y ahora Gemma te lo va a demostrar en directo. Gemma, vamos a hacer alguna sanación, alguna sesión de terapia estructural, ahora mismo aquí en directo, en Álex Comunica, a todos los amigos que estáis conectados, en el chat. Muy bien. ¿Qué datos necesitas? Necesito el nombre de la persona, y saber dónde vive, y ya está. Vale. Nombre de la persona, mira, Leslie Pimenta, mira Leslie, Leslie que es moderadora de nuestro chat, la primera, vive en Barcelona. Vale, vamos. Tiene cinco vértebras fuera del lugar, tiene una dorsal, derecha, dos lumbar, perdón, una lumbar derecha, perdón, una lumbar derecha, dos dorsales izquierda, una cervical derecha, y otra cervical izquierda. ¿Vale? Que respire, si me escucha. ¿Vale? 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 Vale, y también tenía almas y presencias en su árbol genealógico, que es lo que he hecho, que le he sacado, también le he limpiado un karma y también le he activado la felicidad, porque necesitaba su ser activar la felicidad y también he liberado de un duelo no acabado de hace tres años. Sonia Milian, desde Barcelona. ¿Quieres probar tú? Sí, lo haremos, ya que tenemos público en vivo. Silvia, ¿cómo? Sonia, Sonia Milian, desde Barcelona. Vale, Sonia tiene dos vértebras lumbares, derecha, dos dorsales izquierda, dos dorsales derecha, seis, una cervical izquierda y una cervical derecha. O sea, tiene ocho fuera de lugar. Vale, han quedado cinco, porque todavía está en un conflicto activo, ¿vale? Que simplemente sepa que todavía le quedan cinco, que está en un conflicto activo. Y le hemos liberado una energía de abandono, de cuando era pequeña, de cuando estaba, tenía, era muy pequeña, era bebé. Hay alguna energía de abandono, quizás una energía de la madre. La he conectado con su ser, le he limpiado energías de remordimiento familiares, patrones familiares de remordimiento. Y la he liberado de un abuso físico, que puede ser de ella o puede ser heredado. Esto es lo que he encontrado. La idea es, la idea es de que se hagan varias sesiones. Con una sesión, generalmente, no es suficiente, porque tenemos capas y capas y capas. Y a veces cuando tenemos un conflicto y estamos bloqueados, no es por una sola cosa. A veces sí, pero muchas veces son varias emociones. Entonces, la idea es que ir recolocando las vértebras. Por ejemplo, la última chica que le acabo de hacer, tenía ocho de fuera de lugar y todavía le quedan cinco. O sea, que a la próxima sesión sería bueno continuar haciéndola para ir recolocando las vértebras. La idea es ir haciendo, como a Leslie le ha quedado solamente una, a Leslie sí que ha ido muy rápido, pero a esta chica necesitaría trabajar más. Esto va como va. Y tenemos a Lea aquí entre el público. ¿Y cómo te llamas? Domingo. Domingo en Barcelona estás, ¿no? Sarrañol Valles. ¿Quieres venir? ¿Quieres o no? ¿Quieres? ¿Qué? No, desde ahí ya está bien. ¿Quieres sacarte la...? Bueno, puedo hacer de dos maneras. O te lo hago a distancia, te lo hago como si estuviera fuera tu columna aquí y lo hago así. O te sacas el jersey y te lo miro. ¿Quieres que te lo mire? Ven, ven. Bueno, ven, pero tú no te muevas. No me muevo yo. Ah, vale. Vale, vale, ven. Sentada mejor. Te tendrás que sacar un poco el jersey. Bueno, un poco más así, ¿no? Sí. Bueno. Bueno. Vale, muy bien, Domingo. Ponte así. Ya está, ya está. Ponte, ven aquí donde estaba yo, ven, que así se verá mejor. ¿Se as ve o no? Sí. Vale, perfecto. Muy bien. Pues aquí vemos varias cosas, ¿vale? Que se pueden ver. Primero, encontramos que tiene un hombro más alto que el otro, ¿vale? A ver si se ve aquí en pantalla. No, tú ponte natural, ¿vale? Tenemos un hombro más alto que el otro. Este de aquí es más alto. Consecuentemente, esa cadera es más alta que la otra. Después encontramos aquí que se hunden, tienen una escoliosis. Esto ya lo domina Alex, de tanto estar conmigo y escucharme. Esto es una escoliosis. Cuando encontramos una curva de este tipo, mirad, va como si fuera una carretera, ¿eh? Sí. O un río. Pam, pam, ¿vale? Tiene varias. Entonces, aquí se hunde y esto influye en sus digestiones, en el dormir bien, no duerme bien. Esto todo en el aparato digestivo, en el hígado, en la vejiga y también en el estómago, en las digestiones. Porque tiene todo esto inflamado, ¿veis? Que está todo esto inflamado. ¿Ves que toco y está todo? Y ese es su problema. Su problema está aquí. Su gran problema está aquí. Y que, claro, es lo que decimos. Si aquí hay la columna vertebral, ¿vale? Y tengo estas vértebras así torcidas, están pinzando estos nervios y estos nervios están pinzados. Pero los puedo pinzar durante un segundo. Pero a lo mejor lleva años pinzados. Entonces, estos nervios no están, no están haciendo su función correcta y están influenciando en estos órganos que no están funcionando correctamente, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí es comenzar a trabajar con él. Coge aire y deja ir. 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 Otra vez. Y mira. Ahora vemos así. Y mira, tiene la columna más recta ya. Mira. Sí. Se la ha puesto más recta. Mira la curva. Es mucho más pequeña. ¿Lo ves o no? Alucinante. Que no me estoy inventando. O sea, que se le han movido un poco las vértebras. Y todavía no hemos hecho la parte emocional. Sin tocar, sin manipulación, sin hacer nada. Y todavía no hemos hecho la parte emocional, que la parte emocional es la que hace que esto esté movido. Porque muchas veces, si no se trabaja la parte emocional, a veces las vértebras vuelven otra vez a su posición anterior. Porque es como un perrito, yo siempre digo, ¿no? Que digo, quedas aquí, quedes tú aquí. Te giras y se vuelve a poner mal. Entonces, por eso hacemos varias semanas para recordar al cuerpo, ¿vale? Cuál es su posición. Para recordar las vértebras, cuál es su posición. Y vamos trabajando las energías emocionales, karmas, bloqueos, abusos, almas y presencias, entidades, lo que sea. Porque cada persona va cargada. Porque mira, mírate esta espalda cuánta carga hay. La gente que lee, porque la gente que está contigo, que estamos en el programa, la gente lee la energía. Mira qué espalda cuánta carga tiene. Mira, si miras energéticamente esta espalda, tiene mucha carga. Mucha. Entonces, esto se tiene que trabajar. ¿Vale? Porque esto se tiene que trabajar con esta persona. ¿De acuerdo? Entonces, yo qué sé, yo te lo digo, si te apetece venir, pues encantada de esto. El precio de terapia estructural no es un precio caro, es un precio asequible para todo el mundo. O sea que, o lo puedes aprender o puedes venir a hacerte la consulta con nosotros. Pues si te lo digo, la formación de terapia estructural, el precio, nada que ver con otras formaciones. No, no. Es un precio asequible. Muy asequible. Muy asequible. ¿Vale? Entonces, entender eso. Mira, ahora se tendría que trabajar más. ¿Vale? Porque es lo que decimos, tienes un poco aquí también bloqueado, un poquito. Tienes un poco esto cargadito. Pero tu problema, tu gran problema es este de trabajo. Esto de aquí. ¿Vale? Esto de aquí, que está un poco mejor. ¿Vale? Está un poco mejor. Pero se tiene que trabajar porque se hunden. ¿Cuántas sesiones crees tú que necesitaría? Como mínimo, cuatro. Pero a veces, en casos así, se necesita un poco más. Pero tampoco quiero programarlo porque es lo que decíamos antes. O sea, hay gente que con tres y cuatro ya está bien. Y hay gente que necesita ocho. Depende. Es que yo no, no depende de mí. Yo ojalá, yo lo que quiero es que rápidamente se ponga bien. Pero a veces no es lo que yo quiero ni lo que él quiere. Es lo que él necesita. Porque la idea es que recolocando esto, significa que él tiene que hacer ajustes emocionales, espirituales. Tiene que recolocarse. Tiene que liberar emociones, cosas. Y hay gente que necesita más tiempo que otra. Gracias, amigo. Gracias, ¿eh? Muchas gracias por venir. Espero a verte que te guste, que te haya ayudado. Bueno, pues eso, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Que lo podamos compartir porque es una terapia muy fácil, útil y rápida. Porque las cosas ya lo ves, los resultados rápidos. La terapia útil, rápida, eficaz, la podéis comprobar vosotros mismos. Puede hacer GEMA, os puede hacer una sesión a distancia o también la podéis aprender. Próximos talleres de terapia estructural, 27 y 28 de abril en Mallorca, 18 y 19 de mayo en Mataró y 25 y 26 de mayo en Zaragoza. Toda la información en el teléfono particular de GEMA. Envía tu WhatsApp al 622-08-2930. El que es más próximo, el de Mallorca, el grupo aún no está cerrado. Queda alguna plaza libre, es decir, que aún estaríais a tiempo si queréis pasar ese fin de semana a Mallorca con GEMA Vila aprendiendo terapia estructural. Importante, solo con dos días ya tenéis nociones más que suficientes, la base, los fundamentos para empezar a aplicar la terapia estructural en vosotros. Porque también te puedes hacer autoterapia estructural. Claro, con plantilla, tenemos plantilla. Lo vuelvo a decir, el precio, tampoco es que me guste mucho hablar de dinero y estas cosas, pero el precio en comparación con otras formaciones que te vienen con módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 5 y lo hacen todo, calcan el sistema universitario para sacar el dinero y nada más, es un sacadinero. Esto no, en dos días lo aprendes todo para hacer terapia estructural a un precio, la verdad, que es un regalo. Es un regalo para todo lo que comporta la terapia estructural. GEMA, gracias. Pues muchas gracias, Alex. Hasta la próxima.